Edición U, noticias de la Uncuyo. Se inauguró un nuevo espacio verde en conmemoración de los 25 años de la Facultad de Educación. La idea hoy es hacer un pequeño recordatorio porque hemos cumplido como institución la Facultad de Educación 25 años, pero cuando cumplíamos nos tocó la pandemia, por lo cual no pudimos hacer esta acción que la teníamos programada de antemano con Flavia, la doctora Flavia Filippini, que bueno, en una reunión empezó a surgir la idea de trabajar articuladamente y esto es un ejemplo de un trabajo colaborativo en conjunto y con ganas de hacer cosas siempre como facultades, pero fundamentalmente con la idea de universidad. Bueno, el proyecto es dar vida, justamente como decía Ximena, y realmente hacer un parque conmemorativo hoy con 25 plantas, que sería el inicio que dan referencia en estos 25 años, para nosotros poder haber participado en esta celebración es muy gratificante y como decía Ximena, poder unir en trabajos conjuntos distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Por otra parte, poner en valor espacios curriculares y cátedras, como es Espacios Verdes en nuestra Facultad, que la verdad que trabajan muy bien, no solamente dentro de la Facultad, sino que nos estamos haciendo conocer y estamos sirviendo a la comunidad con estos conocimientos tan maravillosos que es como armar un parque. Y porque realmente necesitamos estos lugares que hacen tan bien a las personas que lo pueden utilizar, compartir, son áreas gratificantes en donde el ser humano se encuentra con él mismo y que puede compartir con otras personas. En fin, algo muy muy interesante y estamos muy contentos de que nos hayan invitado a participar en esto. Este proyecto fue, bueno, iniciativa de acá de la Facultad de Educación, de Ximena, Martina y la decana de Agrario. Este proyecto, se han visto el nombre del espacio, se llama Parque de la Vida. Entonces la idea es que se pueda usar, que la gente convoque a la gente desde un punto de vista social, ¿no? Que sea un lugar vivible. Por eso empezamos con la plantación de árboles. Pero luego también generar y aumentar la biodiversidad, es decir, trabajar con otros estratos o capas de planta para que con arbustos y herbáceas de flor podamos generar esto de atraer aves, mariposas y que el lugar se complete, digamos, desde todo punto de vista. Entonces siempre pensamos en el paisaje, que somos parte del paisaje, que vamos a tener que cuidarlo, involucrarnos para que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y la idea es trabajar con plantas resistentes a sequía, justamente para que se mantengan en el tiempo, en el marco de este paisajismo responsable, sustentable, ¿no? Juliana y Laura que han venido a distribuir las plantas para conectar un poco. Los chicos veíamos que la parada de micro está muy cerca y tienen que hacer un caminito para llegar hasta la facultad, pero además generar bosquecillos. Así que vinieron las chicas a recorrer el lugar, subieron a la terraza, bajaron, veían desde muchos puntos de vista para armar este camino que se va a ir armando solo por la sombra que van a generar los árboles y además armar bosquecillos e intentarnos formar líneas. Los 25 años es nuestra historia. Hemos convocado a docentes y a las personas que están y que han gestionado en estos tiempos y bueno, plantar un árbol significa eso, poner raíces, largar raíces en un lugar. Tenemos raíces en el campus, tenemos raíces en otros lados, tenemos raíces en territorio, pero bueno, la idea de los árboles acá, árboles resistentes, como es una acacia visco, ya lo vamos a poder describir, tiene que ver con esto, decir, acá estamos, llevamos 25 años, además de muchos otros años, pero no éramos facultad, entonces la historia está ahí plasmada y bueno, es esa la idea. Ya tenemos algunos plantados porque estamos iniciando, pero la idea es ir fortaleciendo este espacio verde con otras especies y ser senderos de no solamente el Parque de la Vida, que es lo como se ha nombrado anteriormente, sino senderos de aprendizaje y enseñanza.